No, 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 no. Bueno, yo creo que pienso la verdad sinceramente que no es así. El equipo no tuvo su mejor día, creo que Granada planteó el partido bastante bien y bueno, nos ganaron en muchas facetas, pero bueno, creo que el equipo dio todo lo que pudo, así que es verdad que al menos no tuvo ese día acertado y nada, fue un paso de atrás, lógicamente con el reto que tenemos en buscar al liderato, fue un pequeño paso de atrás, pero bueno, con ganas de olvidarlo y de seguir adelante. Es que al fútbol suelen pasar estas cosas, siempre durante el año hay partidos malos y creo que el domingo fue uno de ellos, pero también hay que darle quizá valor a Granada, quizá también planteó un buen partido ante nosotros y nada, hay que olvidarlo, como te he dicho, pasar páginas y pensarían en Algeciras, que quedan muchas jornadas, quedan muchos puntos y tenemos que encontrar la línea, la que llevamos desde que yo he llegado. Antes no sabía como los compañeros la línea que llevan, pero sí que desde que yo he llegado el equipo, para mí lleva buena línea y que hay que seguir en esa línea. Una derrota dura, por lo que tú dices, también por perder los tres puntos y por las sensaciones, yo creo que el equipo no dio buena imagen, no jugamos bien y bueno, la verdad que veníamos de tres partidos que habíamos ganado, el equipo había cogido buenas sensaciones y bueno, siempre es un palo, pero bueno, solo queda corregir cosas y durante la semana para afrontar los siguientes partidos que nos vienen. Sí, es lo principal, si es cierto que Granada plantea un partido muy complicado, duro, físico, pero bueno, nosotros lo principal es hacer autocrítica a cada uno y saber las cosas que nos hicimos bien y esa es la base para mejorar.